Ventaja en estatura para el boricua y dos pulgadas también. De ventaja en alcance para ese que está en pantalla, el diamante verdejo. Una de las grandes revelaciones del boxeo moderno entre los juveniles frente al experimentado joven también, Sergio El Cuate Villanueva, ha sonado la campana de este combate estelar. Y aquí está Ernesto Amador. Gracias mi querido Roberto Arias, short verde, blanco y rojo para el de México. Me refiero al de Tepic, Nayarit, El Cuate Villanueva. Un short muy elegante por cierto, azul con vivos en plateado para Félix y el diamante verdejo. Tenería una camiseta bellísima que decía la verdadera batalla es contra el cáncer. Luego le platico porque vamos a revisar un poco de las estadísticas promedio pues de asaltos peleados en peleas. Verdejo 3.0, Villanueva 5.5. Verdejo ha peleado en 14 ocasiones con 43 rounds, un promedio de 3.0. Villanueva tiene 32 combates, 176 episodios con un promedio de 5.5, disculpe usted, de rounds por pelea. Muy distintas las carreras a pesar de ser muy cercanos en edad, Roberto. Claro, el cuate ha combatido mucho más que él, doblándolo con la frecuencia que ha peleado naturalmente. Esto le da una ventaja que duplica la cantidad de combates que Félix ha efectuado. Pero es tiempo ya de irle buscando oponentes de esa magnitud, de oponentes que lo hagan trabajar si es posible porque en algún momento tiene que seguir aumentando su nivel, Félix. Y el nivel de sus contrarios también. Coincido contigo, se había platicado en la pelea anterior, por cierto es la segunda oportunidad que pelea 8 episodios. Y nos decía el Diamante Verdejo que buscaba conectar también al cuerpo. Había sido criticado por algunos, válgame la redundancia, críticos de boxeo. Sin embargo dijo, no, yo también sé castigar al cuerpo. El cuate Villanueva, este muchacho de Tepic, Nayarit, México, bien paradito, bien erguido, vaya derechazo. Y le dice el cuate Villanueva al mejor estilo mexicano, venga, que aquí hay candela, que hay entrega, que hay corazón. Y puede ser una frontera muy complicada para Félix y el Diamante Verdejo, sobre todo por el récord que es muy, muy interesante lo que ha peleado ya el cuate Villanueva. Entre las peleas que ha sostenido, Ernesto, te menciono que el año pasado enfrentó a otro de nuestros grandes talentos jóvenes, que es José Sniper Pedraza, un muchacho que fue medallista de plata a nivel juvenil en el boxeo de aficionado, que marcha invicto y lo enfrentó con mucha gallardía, cayendo finalmente en siete asaltos por knockout ante Sniper Pedraza. Así que es la segunda prueba en dos años que tiene Sniper frente a operadores jóvenes de mucho talento de Puerto Rico. Y ahí te voy más adelante con un reclamo que tiene este, que es el cuate Villanueva, acerca de ese combate. Pero lo voy a dejar picado, usted que nos sigue a través de Unimas y Univisión Deportes, con esa anécdota y ese reclamo que hace, por supuesto, el cuate Villanueva. Mientras tanto, el oriundo de Tepic Nayarit va cerrando los espacios y el Diamante Verdejo con ese ángel que tiene el boxeador. Renato retrocede, se mueve, hace bien sus pasos laterales y evita los embates, los ataques, los golpes por parte del mexicano. Sin embargo, conecta bien de derecha, ahí lo tambalea. Y la verdad que ha sido un cierre espectacular por parte del mexicano en un primer round de Toma y Daca. Perdí, no vi el número. Grandes cualidades, ahí tienen ustedes parte de la acción, un buen recto de derecha que entró plenamente al rostro del cuate. Que asiente en señal de que, buen golpe, pero aquí estoy. Vamos al segundo asalto, Ernesto. ¿Cómo le hace el que yo, Roberto, para ver los números? Yo siempre me distraigo. Y más allá en Puerto Rico. Fura concentración, hermano. Fura concentración. Un placer, querido Roberto. Segundo capítulo. Vámonos, señores, señores. En breve a revisar más números interesantes de estos muchachos. Hablaremos, por supuesto, del promedio de knockouts, tanto de Verdejo como del cuate Villanueva, que se enfrentan esta noche en peso ligero. Ahí vamos. Verdejo, 71% de knockouts. Y mire usted, Villanueva, 50%. 10 knockouts en 14 peleas para Verdejo y 13 knockouts en 26 peleas para el cuate Villanueva. Un cuate Villanueva que debutó el 3 de mayo de 2008 ante René Torres. Ganó 4 peleas a Lino y perdió el invicto en su quinta pelea con Darío, el escorpión García. La verdad que los dos tienen récord interesantes. Se dice fácil, pero el diamante Verdejo tiene 14-0, 10 knockouts. Eso es así. Y Félix está consciente de que tiene frente a él a un rival que es de peligro. Hay que tener mucho cuidado. Este es un guerrero escogido para un combate de esta naturaleza, donde lo que se pretende es hacer trabajar e ir desarrollando las facultades que ha demostrado tener hasta el presente el diamante de Puerto Rico. El diamante de Puerto Rico que, por cierto, me voy a apoyar en tu comentario. Veo un poco lastimado el párpado izquierdo del diamante Verdejo y esto nunca le había sucedido en su carrera. Y ¿sabes qué fue? Aquel derechazo terminando el capítulo anterior. Ahí está. Si hay daño en el pómulo, diría yo, izquierdo por parte del diamante Verdejo. Mientras tanto, acercándose, agazapándose el 4 Villanueva. ¿Sabes qué? Con esa imagen le dice, venga para acá. Y es que el mexicano disfruta mucho del infight. Lo está invitando a pelear. Es un joven veterano que dobla en experiencia, como ya hemos apuntado a Félix Verdejo. Y naturalmente lo que quiere es que trata un poco de sacar de ritmo al diamante que mantiene la compostura, mantiene el temple. Es un muchacho que está muy consciente de lo que tiene que hacer en el ring, que obedece mucho y sigue las instrucciones de su esquina. Fíjate que nos platicaba este el cuate Villanueva que está muy molesto con aquella pelea ante el sniper Pedrosa porque fue llamado 15 días antes. En aquel momento él estaba en 154 libras. Finalmente en base a, imagínate, 15 días, llegar a 133 fue un sacrificio. Pide inclusive a través de solo gozo Tecate, revancha con Pedrosa. Así es de que ahí está lo que nos quería, bueno, no reclamo, pero sí decirlo. Y nos lo pidió de manera muy especial. Así nos lo hizo saber también cuando entramos al camerino, le está ansioso por una pelea de revancha. Habrá que ver si se le da esa oportunidad. En aquel entonces fue Ricky Márquez, que es el entrenador de Félix, que estuvo en la esquina de Pedrasa asistiendolo en ese combate frente al cuate. Así que Ricky conoce muy bien, muy bien, bastante bien diría yo al rival de su gran pupilo y su gran protegido esta noche. Sigue lastimando el pómulo izquierdo por parte del Diamante Verdejo. Está agonizando este capítulo. Nosotros regresamos con más en Solo Boxeo Tecate. Y bien, ya estamos de regreso. Solo Boxeo Tecate a través de Univisión Deportes y por supuesto ni más. Tercer capítulo de esta pelea pactada a 8 en el marco de las 135 libras, lo que se conoce como el peso ligero. Félix el Diamante Verdejo, short azul, vivos en plateado. Inclusive cambia de guardia, tratando de conectar al hígado de su oponente. Se abraza bien de manera colmilluda el cuate Villanueva. Y le platico lo siguiente. Fíjese usted, nos decía este muchacho, oriundo de Tepic, Nayarit, que un día jugando en la calle con 15 amigochos, llegó alguien y le dijo, oigan, ¿por qué no dejamos un momentito el fútbol y nos vamos a probar el boxeo? Ahí está el dicen cuate porque tiene un gemelo, un cuate como se dice en México. Y se fueron a probar suerte a pesar de los regaños de su señora madre. Y mira, ahí está boxeando el cuate Villanueva. O sea, de pura casualidad, es algo parecido al caso de Verdejo que hoy en día se acogió al boxeo y es una gran figura en el comienzo de su carrera porque él era jugador de béisbol. Sufrió una lesión en uno de sus tobillos, se fracturó y entonces decidió cambiar de pelotero a boxeador y le ha ido bastante bien. La decisión ha probado ser muy acertada. Celebramos que haya dejado la pelota el diamante Verdejo. Mire usted, vamos a platicarle en esto que nos prepara nuestro querido productor Edwin Colón. ¿Cómo le ha ido a estos muchachos en los tres primeros rounds? Fíjese usted, Verdejo nueve knockouts cuando ha peleado tres episodios y Villanueva ocho knockouts. Esto se acabó, señoras y señores. Me parece que va a ser muy complicado que pueda recuperarse. Ahí está, knockout, knockout, knockout. Impresionante cómo lo levanta y no solamente levanta al cuate Villanueva, es un knockout impresionante que levanta al público reunido en este Shire's Auditorium. Y el diamante Verdejo ahora ostenta 15 victorias, 11 knockouts y créame, ha sido dramático, impresionante el knockout. La mirada perdida. Todavía está perdido la mirada. Se nos pone la piel de gallina. La verdad que la mirada está perdida y ojalá salga bien librado el cuate Villanueva. Un knockout de lo más impactante que recuerde yo en los últimos tiempos. Una derecha bárbara y fíjate qué interesante. Se cambia la guardia, se cambia la guardia. La guardia, Félix Verdejo, comienza a confundir al cuate Villanueva y lo enredó ahí con una derecha descomunal. Tal vez no alcanzan los atentivos para describir lo potente, lo efectiva, lo descomunal, lo bárbaro que fue esa derecha que aterrizó en pleno mentón del peleador mexicano y todavía lo tiene en el ring. Tocó, tocó, tocó el botón querido Roberto Arias. Es impresionante. El público muy conocedor, por cierto, aquí en Orlando, Florida, está de pie para celebrar. Mire usted, aquí vamos a revivir el momento. Se agazapa, agacha el cuerpo, espera el embate. Y fue un derechazo impresionante, como tú bien mencionas, con guardia cambiada. Y la verdad que de los nocauts, no sé si me valgas el término candidato, sin duda, nocaut del año. Mira, mira, mira la forma en que trata de reaccionar porque está perdido. No tiene fuerza, no tiene rodillas, no tiene piernas. Cae en su propia esquina y tardó, eventualmente, bastante tiempo. Vean ustedes la repetición, cómo se va de bruces de frente hacia el ensogado. Ahí totalmente desmantelado, totalmente desorientado. El peleador Guate Villanueva. Ha sido, sin lugar a dudas, un nocaut espectacular para el diamante de Puerto Rico. Un diamante boricua que ha peleado en el Garden, que ha peleado en el Cotay Arena, que ha peleado aquí en Orlando, en el Amway Center, en Las Vegas Nevada, en el Radio City Music Hall, y por supuesto, en su natal Puerto Rico, Olímpico en Londres 2012. Nos decía Félix el Diamante Verdejo que buscaría en su momento, quizá en el 2000, en el 2015, una pelea frente a Orlando, el City salido, recordando que hoy por hoy pelea en la 135, pero pudiera bajar. Vamos a revivir el momento. Ahí atacaba Villanueva, sin embargo, el derechazo. Y me voy contigo, Roberto. Qué técnica, girando el cuerpo y metiendo toda la potencia. Y justamente luego de haber recibido una izquierda en forma de gancho que le dio en el área del cuello a Félix Verdejo, reaccionó con esa derecha salvaje. No tiene otro calificativo. Realmente, en algún momento de su carrera, el cuate Villanueva tendrá que reconocer que ciertamente este ha sido uno de los golpes más potentes que ha recibido. Fíjate que yo soy un crítico del cambio de guardia. En antaño, recordarás, no había mucho cambio de guardia. Hoy el Diamante Verdejo, obedeciendo las indicaciones de su esquina, cambió de guardia y de ahí viene el derechazo. Pero vamos a escuchar a nuestro querido compañero Lupe Contreras con el anuncio oficial. Damas y caballeros, este duelo concluye de forma dramática con un tiempo oficial de un minuto, 57 segundos del tercer asalto. Ladies and gentlemen, this bout comes to a sudden and dramatic end with an official time of one minute, 57 seconds of round number three. Your winner, by way of knockout, Saca ahora el vencedor por knockout, el body, body, Félix, el Diamante Verdejo. Ahí está el anuncio oficial, ganador por knockout, Félix, el Diamante Verdejo, ahora ostenta un récord de 15 victorias, 11 despachados por la vía del cloroformo, así es de que sin duda se enrumba a un título mundial. Ahí le regalamos el knockout que puede ser el knockout del año, pero le pido que no se vaya, porque regresando después de esta muy breve pausa, tendremos en vivo y en directo las palabras de Félix, el Diamante Verdejo, finalizando su maravillosa victoria. Regresamos. Ya estamos de regreso en solo boxeo, Tecate. Nos vamos rápidamente al cuadrilátero porque ahí está Roberto Arias con Félix, el Diamante Verdejo. Adelante, Roberto. Gracias, Ernesto. Félix, vamos a hablar.